To destroy the works of the evil one and the kingdom of darkness with light and to rescue men from the law of sin This is the gospel of Christ To proclaim the news unto the poor El Evangelio de Cristo, compartiendo el mensaje de Jesús para salvación de las almas y ahora con ustedes, Josué Castorella This is the gospel of Christ Muy buenos días, Dios los bendiga, estamos en este programa del Evangelio de Cristo y estamos contentos por la oportunidad que tenemos de predicar la palabra de nuestro Dios en este hermoso día Sean bienvenidos y esperemos que la palabra de nuestro Dios sea de edificación, de bendición para todos nosotros para todos los que estén escuchando en este hermoso momento queremos invitarles para que nos acompañen durante esta media hora que estaremos trayendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios y esperemos que usted, tanto que usted como nosotros, salgamos edificados y aprendamos más de la palabra de nuestro Dios En este día vamos a traer un tema un poco importante o muy importante para todos nosotros para que nosotros sepamos y aprendamos más con respecto a lo que la palabra de nuestro Dios dice concerniente a este tema Hay diferentes opiniones, diferentes puntos de vista pero queremos saber que es lo que la palabra de nuestro Dios nos dice con respecto a este tema tan importante El tema que estaremos tratando en esta mañana, en este día, se llamará el infierno y para eso vamos a meditar un poco en la palabra de nuestro Dios pero también vamos a hablar un poco acerca de lo que la gente dice con respecto al infierno lo que las religiones mencionan con respecto al infierno pero sobre todo nos vamos a basar con lo que la palabra de nuestro Dios dice con respecto al infierno Para comenzar vamos a leer una cita bíblica que se encuentra en segunda carta de Pedro capítulo 2 verso 4 y voy a leer la Biblia para que usted vea más o menos que es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios Vamos a segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 4 y leemos estas palabras ¿Qué es lo que vamos a ver en este día? Bueno, lo primero que vamos a ver es el uso de infierno en el Nuevo Testamento y basándonos en la cita que acabamos de mencionar nos vamos a dar cuenta de lo que la palabra de nuestro Dios dice y déjeme decirle que el término infierno se encuentra 23 veces en el Nuevo Testamento fíjese usted, 23 veces lo encontramos nosotros en el Nuevo Testamento por eso es que hay mucha confusión con referencia a este tema tenemos mucha confusión para las personas, para la gente y también para las religiones hay mucha confusión con respecto a este tema la palabra infierno está representada en tres diferentes términos en el griego del Nuevo Testamento y voy a mencionarle los términos que el griego utiliza con respecto a la palabra infierno la primera palabra que encontramos para referirse a infierno es la palabra Hades la palabra Hades se refiere o el griego Hades es traducido infierno 10 veces sobre todo en la versión Reina Valera de 1960 que es la que nosotros estamos utilizando en este momento el griego Hades es traducido infierno 10 veces en la Reina Valera el origen de la palabra es un poco oscuro no podemos nosotros comprenderlo al 100% en sí pero podemos darnos una idea de lo que se está refiriendo algunos piensan que se deriva de la raíz o que es un prefijo negativo que significa no y de in que también sugiere no ser visto o lo no visto eso es lo que algunos sugieren de esta palabra Hades es utilizado para señalar la morada general de los espíritus de los muertos ya sean buenos o sean malos eso es lo que la palabra Hades nos está tratando de decir nos está tratando de enseñar es utilizado nuevamente fíjese usted es utilizado para señalar la morada general de los espíritus de los muertos ya sean personas buenas o sean personas malas también dice la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis capítulo 1 verso 18 Jesús dijo que él poseía las llaves esto quiere decir la autoridad para abrir la muerte y del Hades dice yo tengo las llaves de la muerte y del Hades Apocalipsis capítulo 1 versículo 18 eso fue lo que Jesús dijo que él poseía también en una de sus visiones Juan vio la muerte montando en un caballo seguida por el Hades Apocalipsis capítulo 6 versículo 8 y fíjense usted ambos la muerte y el Hades van a ser vaciados en el tiempo del juicio lo leemos nosotros en Apocalipsis capítulo 20 versos 13 y verso 14 ahora podemos decir que en este caso se está hablando en sinécto en sinécto que el todo por la parte eso es de lo que nosotros estamos hablando se está hablando de el todo por la parte es una sinécto que la palabra Hades en ocasiones es utilizada para designar una región del mundo de los espíritus y dependiendo del contexto en el cual nosotros estemos hablando ese lugar puede ser uno de castigo o uno de recompensa esto es con respecto a la palabra Hades dependiendo del contexto en el cual nosotros estemos hablando ese lugar puede ser uno de castigo pero también puede ser uno de recompensa y vamos a anotar algunas cosas por ejemplo Jesús le advierte a los habitantes malvados de Capernaum quienes habían rechazado sus enseñanzas que ellos serían abatidos hasta el Hades usted lo puede leer en Mateo capítulo 11 versículo 23 y también lo puede leer en Lucas capítulo 10 versículo 15 una vez más Jesús le advierte a los habitantes malvados de la ciudad de Capernaum ellos que habían rechazado las enseñanzas del Señor Jesucristo les advierte que serían abatidos hasta el Hades ¿qué es ese lugar el Hades? bueno lo leemos en Mateo capítulo 11 verso 23 y en Lucas capítulo 10 verso 15 fíjense bien este ejemplo que el Señor Jesucristo pone lo leemos nosotros en Lucas capítulo 16 en especial versículos 23 y versículo 24 cuando el rico murió su espíritu fue encontrado en el Hades un lugar de tormento y angustia eso nuevamente lo encontramos en Lucas capítulo 16 versos 23 y 24 cuando muere el rico su espíritu fue encontrado en el Hades en ese lugar de tormento y en ese lugar de angustia por otra parte cuando Cristo murió mientras su cuerpo estaba reposando en la tumba su alma estaba en el Hades lo podemos leer en Hechos capítulo 2 versos 27 al 31 y aquí es donde voy a detenerme un poco y voy a ir a las sagradas escrituras para poder leerlos vamos a Hechos capítulo 2 y vamos a leer versículos 27 al 31 y esto es bien interesante para todos nosotros fíjense leemos estas palabras porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción me hiciste conocer los caminos de la vida me llenarás de gozo con su presencia varones hermanos se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono aquí podemos hacer una pequeña pausa y un pequeño paréntesis mucha gente no sabe que fue lo que pasó con el Señor Jesucristo cuando Él murió en la cruz sabemos todos estamos de acuerdo que su cuerpo estuvo reposando en la tumba mientras Él había muerto pero que pasó con el Señor Jesucristo a donde se fue que es a donde se dirigió el alma de nuestro Señor Jesucristo y cuando lo leemos nosotros aquí en Hechos capítulo 2 verso 27 que dice el Señor Jesucristo no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción muchas personas dicen cuando Él muere Él va directamente al cielo a donde está el Padre y Él cuando muere el cuerpo estaba en la tumba pero el alma se fue hasta el tercer cielo donde estaba el Padre vamos a leer capítulo 20 de Juan y vamos a ver que es lo que dice el Señor Jesucristo con esto verso 17 capítulo 20 verso 17 y leemos estas palabras Jesús le dijo no me toques porque aún no he subido a mi Padre mas ve a mis hermanos y diles subo a mi Padre y a vuestro Padre a mi Dios y a vuestro Dios estas palabras las menciona el Señor Jesucristo cuando Él ya resucita cuando Él le dice a la mujer no me toques porque aún no he subido a mi Padre si el Señor Jesucristo cuando muere fue al tercer cielo a donde estaba el Padre entonces este versículo no concuerda con las palabras o con lo que la gente menciona con respecto al alma del Señor Jesucristo es por eso y es importante que notemos estas palabras del Señor Jesucristo cuando Cristo muere mientras su cuerpo estaba reposando en la tumba su alma estaba en el Hades lugar que también es conocido como paraíso puede verlo usted también en Lucas capítulo 23 verso 43 el lugar también es conocido como paraíso pero también es conocido como seno de Abraham un lugar de confort también lo puede leer en Lucas capítulo 16 versos 22 y verso 25 cuando Cristo prometió edificar su iglesia él declaró que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella probablemente estaba diciendo que cuando él muriera el Hades no podría retener su alma previniendo establecer su reino y de eso es de lo que más lo más probable que el Señor Jesucristo estaba hablando cuando él menciona que iba a edificar su iglesia allá en Mateo capítulo 16 versos 18 en adelante las puertas del Hades no prevalecerán contra ella queriendo decir que la muerte o el Hades no podrían retener su alma que él tenía que resucitar al tercer día y que iba a ser posible el establecimiento de su reino en esta en esta tierra y eso es lo importante para nosotros pudo haber estado diciendo que la iglesia compartiría su victoria sobre la muerte en el tiempo de la resurrección también pudo haber estado mencionando esas palabras el Señor Jesucristo entonces lo primero que notamos nosotros aquí es que cuando la palabra griega que utiliza para referirse al infierno o una de las palabras que se utilizan para referirse al infierno es el Hades pero hay otra palabra también que nos ayuda a comprender a entender lo que es el infierno y esa es la palabra tártaro tenemos la palabra Hades pero ahora tenemos la palabra tártaro el apóstol Pedro escribió porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio segundo de Pedro capítulo 2 verso 4 eso está refiriendo a infierno aquí la palabra infierno es de la forma griega tartarosas un participio la forma sustantiva la cual es tártaro de ahí proviene la palabra tártaro o la palabra infierno que viene siendo lo mismo este es el único lugar en el que se encuentra o donde aparece esta palabra tártaros tartarosas tártaro que significa en esta versión que tenemos el infierno y es el único lugar donde aparece esta palabra originalmente simplemente denota un lugar profundo el cual lleva el mismo significado en otros versículos de la palabra de nuestro Dios por ejemplo usted puede leer Job capítulo 40 verso 13 y puede leer el capítulo 41 versículo 31 es una de los lugares es simplemente denota un lugar profundo y lleva el mismo significado de estos versículos que le acabamos de mencionar Job capítulo 40 versículo 30 y capítulo 41 verso 31 en la septuaginta se le llama tártaro oscuro o también se le conoce como un hoyo profundo eso es concerniente al tártaro aquí es utilizado como la morada de los ángeles malvados antes de ser arrojados a su destino final allá Mateo capítulo 25 verso 41 usted puede leer lo que el Señor Jesucristo menciona apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles fíjese que en el infierno el infierno está preparado para el diablo y para sus ángeles pero cuando van a ser arrojados ahí bueno cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez y haga la separación entre los de la derecha y los de la izquierda y a los de la izquierda es lo que les va a mencionar apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles en ese momento es cuando el diablo y sus ángeles serán arrojados al infierno entonces que es lo que nos está diciendo entonces segunda de pedro capítulo 2 verso 4 nos está diciendo que esa es la morada de los ángeles malvados esos que están ahí antes de ser arrojados a su destino a su destino final la mayoría de los eruditos aplican esta palabra a la región de los malvados que han muerto lo que es el tártaro como no tenemos un significado extraordinario del término es razonable concluir que denota el área del Hades en el cual los hombres y los ángeles rebeldes son castigados antes del juicio final y eso es a lo que nosotros podemos llegar o es a la conclusión a la cual nosotros podemos llegar concerniente a lo del tártaro vamos a leer segunda carta de pedro capítulo 2 verso 9 y dice así sabe el señor librar de la tentación a los piadosos y fíjense esta parte y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio esto va a suceder cuando el señor jesucristo venga por segunda ocasión en el inglés da a entender que el castigo ya se estaba llevando a cabo al momento que el apóstol estaba escribiendo estas palabras tártaro sería entonces el lugar donde el rico fue llevado después de su muerte lucas capítulo 16 verso 23 podríamos nosotros decir entonces o llegar a la conclusión de que el tártaro sería entonces el lugar donde el rico fue llevado después de que él muere después de su muerte y ese es el tártaro pero bueno hemos visto dos palabras griegas que se refieren a la palabra infierno la primera es el Hades pero acuérdense que estamos hablando en sinécto cuando se refiere al Hades en ocasiones se refiere a todo el lugar en sí todo completo toda la parte entera pero cuando nosotros hablamos del tártaro que es la otra palabra para referirse a infierno se está refiriendo a un lugar del Hades o a una parte del Hades que es el lugar de tormento que es el lugar donde están los ángeles malvados y a donde fue llevado el rico después de su muerte el Hades se está refiriendo una vez más a todo el lugar en sí pero el tártaro se está refiriendo al lugar de tormento acuérdense que el Hades está dividido en dos según lo que nosotros leemos en la palabra de nuestro Dios cuando el Señor Jesucristo está hablando del rico y Lázaro en Lucas 16 se divide en dos se divide en el lugar de tormento que es el tártaro y se divide también en el paraíso o también conocido como el seno de Abraham que es donde fue el rico donde fue llevado el rico y ahí es donde el rico levanta sus ojos y ve a Lázaro y Abraham y ve a Lázaro en el seno de Abraham y le dice el rico a Abraham padre Abraham ten misericordia de mí envía a Lázaro para que moje sus dedos en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en estas llamas pero Abraham le contesta y le dice hijo acuérdate que en tu vida tú recibiste bienes y él también recibió males pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado además de todo esto una gran cima está puesta en medio de nosotros de manera que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden ni los que quieran pasar de allá para acá tampoco vemos el ejemplo que el señor Jesucristo dice concerniente a lo que es el Hades está hablando del Hades de todo el lugar en sí pero está hablando de el Tártaro de una parte de ese lugar llamado Hades que es el infierno tenemos una tercera palabra que significa Geena o en otras palabras también Geena es la morada final y la morada eterna de aquellos que mueren apartados de Dios el Geena ya es hablar un poquito más profundo concerniente a lo que es el infierno el Geena una vez más es la morada final y la morada eterna de aquellos que mueren apartados de Dios fíjese esta palabra se encuentra doce veces en el Nuevo Testamento encontramos esta palabra doce veces en el Nuevo Testamento en once ocasiones es el Señor Jesucristo el que emplea este término en once de las doce ocasiones el Señor Jesucristo es el que utiliza este término es tan importante saber acerca del infierno puesto que el Señor Jesucristo lo menciona en repetidas ocasiones cuando Él estuvo en esta tierra Geena es una transliteración de una expresión hebrea del Antiguo Testamento mucha gente menciona muchas cosas concerniente al infierno y más adelante podemos notar lo que las religiones dicen concerniente al infierno pero esta expresión hebrea del Antiguo Testamento se le llamaba como el valle de Inom de ahí proviene la palabra Geena este valle era utilizado por algunos hebreos apóstatas como un lugar donde sus hijos eran ofrecidos en los brazos ardiendo del Dios con D minúscula el Dios pagano Moloc usted puede leer las Sagradas Escrituras puede ir al segundo libro de Crónicas capítulo 28 versículo 3 y el capítulo 33 versículo 6 y usted se puede dar cuenta de lo que se hacía en ese tiempo ese valle nuevamente era utilizado por algunos hebreos que habían apostatado como un lugar donde sus hijos eran ofrecidos en los brazos ardiendo del Dios pagano Moloc y eso era lo que ellos hacían ese lugar era un lugar de sufrimiento era un lugar de lamento era donde se ofrecían a sus hijos tristemente era lo que la gente hacía tratando de agradar entre comillas a su Dios Moloc en los tiempos de las reformas de Josías ese lugar era un lugar de abominación puede leer segundo libro de Reyes capítulo 23 versículos 10 al 14 era un lugar de abominación en los tiempos de las reformas de Josías pero después finalmente fue convertido en un basurero para la ciudad de Jerusalén y en eso fue en lo que se convirtió ese lugar llamado el valle de Inom fue un lugar que al final terminó siendo un basurero para la ciudad de Jerusalén Geena siendo asociada con esta idea sirvió apropiadamente como una designación simbólica para el lugar de sufrimiento en el cual las personas malvadas serán consignadas después del regreso del Señor Jesucristo por eso se menciona la palabra Geena y por eso se utiliza y por eso el Señor Jesucristo la utilizó para que los oyentes que estaban ahí presentes con él tuviesen una idea de lo que iba a ser el infierno cuando el Señor Jesucristo menciona estas palabras y estos ejemplos automáticamente la mente de los oyentes se iba se basaba a lo que es el valle de Inom y de ahí sacaban la idea de lo que el Señor Jesucristo quería darles a entender concerniente al infierno pasajes del Nuevo Testamento donde esta palabra es mencionada y tenemos muchos como mencionamos son 12 los versículos que tenemos concernientes a la palabra Geena los voy a mencionar escríbalos estudielos medítalos y usted saque sus propias conclusiones Mateo capítulo 5 versículo 22 ese es uno de los pasajes Mateo capítulo 5 versos 29 y verso 30 también en el capítulo 18 verso 9 y Marcos capítulo 9 verso 43 al 48 esto es una hipérbole pero también lo encontramos en Mateo capítulo 10 verso 28 junto con Lucas capítulo 12 verso 5 estas son simplemente algunas citas donde usted va a encontrar la palabra empleada por el Señor Jesucristo la que estamos mencionando Geena la morada final la morada eterna de todas las personas que mueren sin Dios en este mundo Mateo capítulo 23 versos 15 y verso 33 y también en Santiago capítulo 3 verso 6 esas son algunas citas que podemos nosotros mencionar con respecto a lo que es el infierno pero también hay otros pasajes para considerar podemos nosotros notar Apocalipsis capítulo 14 versículos 10 y versículo 11 concerniente a estas palabras podemos notar también Mateo capítulo 3 versículo 12 estaría bien mencionarlos estaría bien citarlos en este momento pero como el tiempo apremia y el tiempo es corto no podemos nosotros expandernos más de lo debido pero le dejo de tarea que usted en su casa en su hogar cuando tenga un poco de tiempo usted abra su Biblia y usted lea los pasajes que le estamos mencionando para que usted los tenga a la mano y conozca lo que estamos tratando de decir puede también leer Mateo capítulo 25 verso 46 y segunda a los tesalonicenses capítulo 1 verso 9 el alma y el cuerpo la conciencia la eternidad vendrá un día en el cual el Señor Jesucristo separará a los buenos y a los malos Mateo capítulo 25 y a los de la derecha les va a decir venid benditos de mi Padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo pero también a los de la izquierda les va a decir apartados de mi malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles en que lugar vamos a estar en que lado vamos a estar lado derecho o lado izquierdo esa es la decisión de cada quien la palabra infierno emplea tres palabras griegas y las acabamos de mencionar Hades Tartaro y Geena cuando se habla de Hades está hablando de todo el lugar en sí es el lugar dividido en dos el Tartaro que es el lugar de tormento y el paraíso el seno de Abraham pero cuando se refiere al Geena ahí es la morada final la morada eterna de todos las personas que mueren y mueren sin Dios esperemos que esta lección haya ayudado a cada uno de ustedes y nos vemos si Dios lo permite la próxima vez Dios les bendiga And to God be the glory And to God be the glory And to God be the glory This is the gospel of Christ